¡Muy buenas, héroes y heroínas! Yo soy Jinsei y estamos en un nuevo vídeo de Overwatch 2, un vídeo breve para hablar un poco de las noticias de la semana para que estéis informados de todo lo que se va cociendo. Hace un par de días aplicaban un parche para corregir bastantes errores, entre ellos y el que más ha afectado a la gente es un bug que posicionaba a aquellos que jugaban competitivo en un rango más bajo del que deberían, concretamente en Bronze V. Si os ha ocurrido este bug, no os preocupéis porque podréis subir con más facilidad al rango en el que debéis estar conforme vayáis jugando con un pequeño boost aplicado junto con la corrección de este error que no debería darse más. Numbani y Necropolis, que se encontraban deshabilitados por errores, ya están disponibles de nuevo, a diferencia de Bastion que sigue en el taller y Torbion sigue sin poder jugarse en competitivo. Zeniat ha recibido también una corrección ya que al parecer pegaba demasiado rápido con la ulti de Kiriko. Y hablando de la nueva support, han solucionado un problema por el que su graffiti yokai no se podía obtener. Siguen trabajando tan rápido como pueden y centran todo su esfuerzo en corrección de errores. Hay muchos bugs conocidos y los van arreglando poco a poco. Ya os aseguro que todos los errores que os afectan ya están bajo investigación y serán solucionados pronto, pero tenemos que ser pacientes. En el foro hay un hilo donde van actualizando todos los bugs conocidos y van actualizando a aquellos que arreglan. El post está en inglés, pero lo dejaré en el comentario fijado para que le echéis un ojo y podáis buscar los errores que os ocurren. Y como ya digo, mucha paciencia. Más allá de los bugs, el balanceo es algo que nos ha preocupado en estas primeras semanas de Overwatch 2. Especialmente porque hay algunos héroes que destacan demasiado y se sienten angustiosamente opresivos cuando nos enfrentamos a ellos. Especialmente es el caso de héroes como Zarya y Sombra. La preocupación saltaba cuando, en un blog publicado el día 13 de octubre, el equipo de Overwatch decía que no iban a hacer ningún ajuste de balanceo hasta la segunda temporada. Es decir, en diciembre. Porque según su estadística, los héroes estaban todos muy bien. Ante la crítica y el escepticismo de la comunidad y viendo que iban a repetir los mismos errores de Overwatch 1, el propio Aaron Keller aclaró por Twitter que aunque pensaban reservarse los cambios grandes para las temporadas para que se sintiesen frescas, pronto habría un parche de ajustes para nerfear a los héroes que más fuertes se encuentran. Aunque no tenemos fecha confirmada de dicho parche, podemos esperar pronto nerfeos para Zarya, D.Va, Genji y Sombra. Esto es una excelente noticia, ya que se veían unos meses duros enfrentándonos a estos héroes. Otra cosa interesante que han comentado es que habrá rotación de mapas. Esto permitirá al equipo ir haciendo cambios y probando nuevas iluminaciones para los mapas, al mismo tiempo que no se siente tan desbalanceada la cantidad de mapas de unos modos con respecto a otros. Os dejo por aquí la lista de mapas y su correspondiente momento del día, para esta primera temporada. En estos primeros 10 días de Overwatch 2 se ha alcanzado la friolera de 25 millones de jugadores que han jugado. Una cifra que quita el aliento y que a nivel personal me hace muy feliz que tanta gente nueva llegue a mi juego favorito y tantos otros regresen para darle una oportunidad. Como ya comentaba en un vídeo anterior, el día 25 de octubre todos los que logueen al juego recibirán una skin legendaria de Reaper y un amuleto de arma de pack de salud. Una forma de pedir disculpas por todos los inconvenientes que ha habido en el lanzamiento. Además de eso tendremos fin de semana de doble experiencia cuyas fechas conoceremos en un futuro próximo. Esta skin de Reaper realmente estaba destinada a ser una skin del evento de Halloween que dará comienzo de hecho el día 25 de octubre. Con el último parche han aparecido unas tarjetas de nombre que de momento no se pueden desbloquear y que me imagino que formarán parte de packs de la tienda cuando llegue el evento. Se trata de una tarjeta que parece ir a juego con la nueva skin de Bruja de Kiriko. Una estilo Cyberpunk, que de hecho se llama Cybermonk, por la nueva skin de Ceniata de esa temática que ya nos mostraban en algunos trailers. Y otra que de momento no se parece a ninguna skin que hayamos visto. Se llama Calavera y tiene algunos motivos florales. Lo primero que pensé al verla es que podría tratarse por fin de una skin de Katrina para Sombra. Una apariencia de Halloween que los fans llevan mucho tiempo pidiendo. Actualmente no sabemos demasiado sobre el evento de Halloween. Comenzará el día 25 y durará hasta el 8 de noviembre. Con una nueva trifulca llamada Growth of the Bride que al parecer dará bastante miedo. Esta nueva trifulca tendrá como protagonistas a Ash con su skin de Bruja, a Sorjun con su skin de Inspector a Gadget, que actualmente se puede comprar en la tienda de Overwatch, a Kiriko con su futura skin de Bruja y a la reina Junker con su nueva skin que parece una ejecutora de la Edad Media. Nada más sabemos de este evento, pero siendo muy, muy realistas no creo que tengamos nada gratis. La skin de Reaper era una skin de Halloween que iba a estar en la tienda y me atrevo a decir que cualquier nueva skin de evento, teniendo en cuenta lo que comentaba sobre las skins viejas que nos intentan vender, si las queremos habrá que pasar por caja. No espero que nos den absolutamente nada gratis. Ojalá me equivoque y haya aunque sea una skin gratuita o unos desafíos semanales para, jugándolos, conseguir alguna skin épica, pero sinceramente lo dudo. Ya lo veremos y así podremos saber qué esperar para futuros eventos. Y estas son todas las pequeñas noticias de la semana, podéis dejarme vuestras opiniones en los comentarios y nos vemos esta tarde noche en directo como siempre. Así que yo me despido ya, gracias a los miembros del canal Josue, FMG, YankeeMD, DaniSanjin y Koru. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide y hasta otra. Gracias por ver el video.